Esta es una vieja idea que hemos tenido durante mucho tiempo, simplemente hay momentos políticos que se pueden avanzar en algunas cosas y otras que no. Ahora hemos encontrado ese momento político, la demostración más clara fue que se incorporó al estudio de la honoris causa por voto unánime de todo el Consejo. Y yo creo que los méritos de Nelson, más allá de todos esos logros gremiales e institucionales que ha logrado nuestra federación y nosotros, que son un espejo y un reflejo de sus políticas, son valorables, pero la Universidad de Río Cuarto tiene que valorar otras dos cosas, como dije en la presentación del proyecto. Digo, la defensa irrestricta que ha hecho Farina durante toda su trayectoria gremial de la educación pública en general y fundamentalmente de la universidad pública abrevando en dos hechos históricos, que fue la reforma del 18 y la gratuidad de la enseñanza universitaria que decretó Perón en el 49. Digo, estos son fundamentales, yo puse como uno de los ejemplos y no tomé la fecha al azar, sino que lo hice a propósito, que fue en el año 90, con el gobierno del presidente Menem, en donde supuestamente teníamos coincidencia ideológica y demás. Bueno, Farina fue uno de los tres o cuatro oradores principales que hubo en la Plaza de Mayo en una movilización contra los ajustes que proponía el gobierno de Menem sobre la educación y el sistema universitario. Y luego, el otro hecho fundamental, yo creo que reconocerlo a Farina es reconocer los valores de nuestra propia comunidad universitaria. Nelson entró a trabajar en la universidad con apenas y jóvenes, 21 años, y todo lo que logró a partir de los 30 y pico cuando llega a ser secretario general a nivel nacional de nuestro gremio. Es un hecho que mi memoria no recuerda que haya ocurrido con otro dirigente sindical de Río Cuarto, llevando a la cúspide de nuestra dirigencia gremial a un gremio del interior del interior. Digo, son todas cuestiones que ha podido hacerlo seguramente con la formación y los valores que ha ido adquiriendo en la interrelación permanente que ha tenido con la comunidad universitaria de Río Cuarto en sus años que estuvo trabajando como no docente acá. Así que yo creo que, y así me parece que lo ha entendido el Consejo Superior, que amerita que tratemos el honor y causa para Farina.